Jules, desde aquel fatal momento, te tengo en el pensamiento Formas parte de mi vida, estás en mi corazón Jules, que tristeza me produce pensar en esos momentos Que tu inocencia y ternura has debido soportar Tu curiosidad de niño, te llevó a la oscuridad Y se te cortó la vida, que acababas de empezar Te has metido en nuestras almas, con tal vigor, tanta fuerza Se ha volcado el mundo entero, hemos perdido la calma Ahora Dios con sus vecinos, te acoge con su grandeza Ya eres un ángel que vuela, por siempre, en nuestras cabezas Tu curiosidad de niño, te llevó a la oscuridad Y se te cortó la vida, que acababas de empezar Tu curiosidad de niño, te llevó a la oscuridad Y se te cortó la vida, que acababas de empezar Julen, nadie te podrá olvidar Julen, nadie te podrá olvidar